Que nos inviten porque disfrutamos muchísimo, no solo vivir acá la experiencia, sino compartir con todos los dibujantes, intercambiar ideas. Y está muy bueno porque aportamos todo lo que está a nuestro alcance y la pasamos realmente bien. Así que agradezco a todos los que vienen y a todos los amigos con los que convivimos en estos días. Y de agradecer también a todos, a Wally, a Don Miguel, a sus hijos, todo el recibimiento que cada año que venimos nos dan y a todos los compatriotas chilenos por la buena onda. Muchas gracias, chicos. Aguante, Central. Bueno, muchas gracias, Miguel y toda su familia, por esta bienvenida tan calurosa. Y a todos los artistas que estuvieron acá, que pudimos charlar, intercambiar dibujos y experiencias, que eso siempre es válido y es crecimiento. Además de conocer otros artistas que yo ni mismo conocía. Así que muchas gracias por esta cálida recepción y espero que nos sigamos viendo y estemos en contacto para futuros proyectos. Muchas gracias. Bueno, como dicen los chicos, un gracias muy grande para todos. Encontrar amigos, amigos que vemos allá, que nos vemos acá. Nuevos amigos que todos los años hacemos. Y lo más importante es ver gente dibujando, ¿no? Me parece que es lo más rescatable que uno se lleva siempre. Y bueno, y ojalá nos veamos en años sucesivos. Así que, acá estaremos. Bueno, muchas gracias como todos los años a los que están presentes y a los que no están, porque sé que nos apoyan de cualquier manera. Muchas gracias a don Miguel, a toda la gente, por confiar en nosotros, por seguir invitándonos. Yo estoy muy contento, como mis colegas seguramente, porque vemos una playa de chicos y chicas que trabajan muy bien, son muy talentosos, que año a año, yo tengo la suerte de ser el quinto año que vengo, los veo evolucionar y realmente estamos contentos. Así que muy agradecido por todo. Espero que esto se siga dando y de la misma manera. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí está, acoplaba justo cuando llegaba la gente importante. Bueno, nada, gracias, es un chiste. Después dicen que somos grandes, es un chiste, es un chiste. No, muchas gracias por, en serio, yo hablé un poquito ahí, pero me acordé de unas cosas más, por el recibimiento. Yo tuve un par de problemitas. Muchas gracias a Miguel por ayudarme con esos problemas. A Marcelo, a toda su familia. A ProChile, a Vilcha, que no está, que nos vino a apoyar. También a mis compañeros, que bueno, que hacen que sea un momento grato, que se prestan a cualquier cosa. Estaban preparadas charlas y un montón de cuestiones, que bueno, no se pudieron realizar por el tema del sol y que no hay proyección cuando hay sol, ahora que de noche se puede. Pero bueno, ya nos faltará oportunidad. En mi caso también agradecerle a todos los compañeros y colegas que hay de Chile, editores, dibujantes, por la buena onda, por algunos que ya son amigos y que han venido a saludar. Y una cuestión aparte es que si alguno quiere charlar con nosotros después de esta presentación despedida, estaremos por ahí viendo carpetas, dibujos o simplemente charlando. Así que muchas gracias. Gracias a todos. No, pero la verdad que lo que digo todos los años es que hay que defender a la Expo Comic para que se siga haciendo porque es un espacio único para todos, para nosotros, para conocer el talento chileno, para ustedes, para conocerse entre ustedes y para por ahí compartir tiempo con los invitados que toquen esos años. El año pasado vino un representante de Marvel, un busca talento. Entonces hay que defender estas convenciones porque son los lugares donde, como fue en mi caso en Argentina, hace casi 13 años atrás, se te abre un camino hacia una futura profesión. Así que bueno, simplemente eso. Ojalá que haya muchas más Expo Comics. Y gracias. Gracias. Quiero, espero que hable en nombre de todos, un agradecimiento a Carlita, que sos más del grupo. Bueno, yo quisiera traer más dibujantes de los que tenemos, pero no da la cosa para tanto, pero sí, quiero continuar con... tengo confianza que esto va a seguir para muchos. Y hasta los proyectos que hemos tenido, que hemos conversado con Wally y ustedes mismos, que van a servir para el futuro. Así que les agradezco muchísimo. Y como dice Horacio, hasta yo me sorprendo con la calidad de los muchachos de acá, que han ido progresando y posiblemente algunos querrán imitar a los invitados. Y les agradezco mucho su participación. Gracias.